La segunda vez mala jornada para los equipos de nuestra tierra que no lograron sumar. El Lealtas se vino de vacío de su visita al Corusio en un partido en el que se notó quién era el equipo que más se jugaba. Los locales adelantaron en el marcador en el primer tiempo en una acción en la que la defensa del conjunto de Villaviciosa no supo despejar el peligro de su área. En la segunda parte, Alex González logró empatar el partido tras un robo de balón de Pedro Veda. Y cuando el encuentro iba encaminado hacia el empate, el colegiado señalaba penalti por manos de Dani Torres. El Corusio aprovechó la pena máxima para llevarse el encuentro. Lo único que les voy a pedir es competir los cuatro partidos, acabar con la cabeza arriba. Ningún equipo fue superior a nosotros a lo largo de toda la temporada en los dos partidos. Hubo nuestros mejores momentos y peores, pero ningún equipo, no perdimos ni un partido por más de dos goles. Siempre estuvimos en todos los partidos y lo único que voy a pedir es eso, seguir igual. Demostramos que podemos competir contra cualquiera y que para ganar la lealtad hay que hacer las cosas muy bien.